Vos, que sos una especialista en el teletrabajo y todo esto, es decir, el horario, ¿cómo juega? Ya antes de presentarte y todo, ya te tiro una pregunta. ¿El horario suele ser más ordenado cuando es todo digital? ¿Suele ser más? Disculpad. Ordenado. Ordenado. Mira, lo que pasa es que ahora esta es una condición absolutamente anormal. Siempre, te digo, lo mismo que te dije hace un mes atrás, yo trabajé mucho tiempo absolutamente en forma virtual y realmente te ordenás mucho más, porque enseguida el otro te llama, o sea, tenés otra dinámica en lo virtual. No es lo mismo, ¿viste? Cuando estás en presente te da mucho más tiempo para charlar y para extenderte en cosas menores. Acá es mucho más fácil cortar. Va más al punto. Va más al punto. Y se acabó. Y cuando entras en la dinámica, entendés que si la hacés muy larga, el otro no te va a dar, no te va a prestar atención. Sí. Porque me pasaba a mí. Yo te contaba que aprendí un montón de LinkedIn estando en videoconferencias de dos, tres horas con Casa Matriz. Y la verdad que yo puedo estar así, te puedo mirar a los ojos y bueno, te estás dando cuenta que yo estoy navegando. Porque bueno, es un expertise que vas logrando con el tiempo. Y entonces, bueno, jugás con un montón más de cosas que te pueden distraer. Entonces, o sos concreto o perdés el tiempo. Bueno, ahora sí, podemos presentarnos. Gracias a todos. Gabriel Pereira ahora se va a presentar. Tiene su empresa, su consultor, llamada Modo Beta, pero viene de áreas corporativas muchos años. Y lo que me llamó mucho la atención y me gustó es que ya ves que nos encontramos hace un mes, es que me agarró a mí muy mal parado porque no tenía la menor idea de cómo organizar una reunión. Bueno, ahora estoy un poquito mejor, por lo menos más bicho. Y que de alguna forma me tiró unos tips impresionantes para poder generar reuniones de estas características. Yo creo que es muy loco las cosas que yo estoy percibiendo ahora. A mí me gusta mucho mirar tendencias y me gusta mucho ver actitudes. Entonces, entre anoche y hoy, mandé unos 50 correos, e-mails, a gente para hacer reuniones virtuales, que son mis clientes del short-time. Estamos reconvirtiendo el producto, es un producto de relacionamiento. Gran parte estaba muy asentado ese producto de relacionamiento en almuerzos, asterófisis y desayuno, que ahora no podemos hacer. Entonces dijimos, bueno, hagamos reuniones para ir haciendo una especie de alineación y balanceo en cómo te estás yendo, en qué te podemos ayudar, qué estoy viendo yo personalmente, que vivo hablando con gente que puede aplicarse a lo tuyo. ¿Y por qué cuento esto? Porque es impresionante, porque todas las reuniones, cuando planeo con alguien, me dice, decime, lo hacemos por Zoom, por WhatsApp, o sea, ya nadie se imagina una llamada telefónica. O sea, es impresionante cómo ya ahora sí tenemos tan internalizado esto en tan poco tiempo, que ahora ya no nos imaginamos una reunión por teléfono. Ya no tenemos que mirar. Y porque además hay una necesidad de ponerte en contacto con el otro. Hoy estás como muy aislado, ¿no? Entonces, como el contacto, ¿viste? Cuando alguien, a mí ayer yo tuve una call con alguien que fue por teléfono, y la verdad que digo, te quería ver la cara, porque acá veo las paredes, ¿viste? Sí, sí, sí. Es total. Bueno, o sea, ese es uno de los cambios que me parece que vamos a encontrar, ¿no? Primero, que tuvimos que adaptar nuestras casas a lo que es, ¿ves? Por ejemplo, yo con Matilde trabajamos hace, ¿viste? No, no, ponete, ponete la cámara. Con Matilde trabajamos desde hace cuántos años. Ah, acá, porque tiene apagado el micrófono. Bueno, yo qué sé, como 19 años. 19, 20 años. Bueno, recién acabo de conocer tu casa. Bienvenida. Matilde es mi mano derecha en la compañía y fíjate, recién acabo de conocer la casa y ella acaba de conocer mi búnker. Menos mal que lo acomodaste, menos mal que lo arreglaste. Entonces, me parece que una de las cosas que ya nos vamos a empezar a acostumbrar es a la videoconferencia, ¿no? O por lo menos a conectarnos desde este lugar, desde el lado de darnos la cara de otra forma, ¿no? Mirá, esto, como digo siempre, y no soy muy original, esto llegó para quedarse. O sea, lo que pasó o lo que está pasando es un gran terremoto. Mirá, recordaba el libro de Taler sobre el Cisne Negro cuando él dice, pensar que porque un avión, un par de aviones tiraron las torres gemelas, todos tenemos que pasar por controles de seguridad en un aeropuerto. Y te digo que viajaba mucho, cada vez que yo pasaba por un aeropuerto, y en especial los americanos, me acordaba, digo, y esos tipos que tiraron el avión y yo estoy acá sacándome los zapatos. Bueno, imagínate que esto va a ser mucho más grande, o sea, el impacto de esto es mucho mayor al que tiraron las torres gemelas, la cantidad de cosas que van a cambiar, y hay que aceptarlo, porque el mundo que vivimos hace dos meses es otro, es absolutamente otro. Sí, vos sabés que, yo siempre digo, cuando viene un partido de la Liga Inglesa, digo, ¿qué hacen los visitantes ahí? Porque estamos acostumbrados nosotros que los visitantes no están. Y ahora, no sé si les pasa a todos los que están en el chat, y a vos, obviamente Gabriel también, ves una pelea de box, que pasa la hora en Fox, para llenar el espacio, y decís, ¿qué hacen estos pibos abrazándose? Y todos transpirados. Y sin barbijo, y sin tapabocas. Es impresionante, es impresionante cómo estamos sugestionados, ¿no? Ahora, vamos con algunos tips, así, ya sí vamos al punto. Vamos a ir con algunos tips para reuniones de estas características. Mira, lo que te decía antes, entender primero que la tecnología es una herramienta, y que el hecho de que cambiemos el formato, cambia un montón de cosas. O sea, mucha gente lo que hace es pensar que con poner la pantalla, ya está, está todo listo, nos conectamos y acá no pasó nada. Y la verdad que no es así. Entonces, hay como una serie de reglas que hay que cumplir, que tienen que ver con el tiempo, con que los demás estén en silencio, con que seas mucho más concreto con lo que hablas, porque el grado de distracción es otra. Y hoy he escuchado a alguien que decía, te da la posibilidad de valorizar más lo que escuchás, porque también te da la posibilidad de irte más fácil. Yo te contaba que tenía un miembro de mi equipo que le pescamos que el tipo frisaba su pantalla y se rajaba de las reuniones. O sea, y se rajaba, o sea, y nos dimos cuenta y nos llevó mucho tiempo darnos cuenta. O sea, vamos, qué callado este, no se mueve. No, entonces es mucho más fácil irte de lo virtual que en lo presencial. Entonces, es como que la palabra tiene otro valor y tenés que ser mucho más concreto en lo que hablas. Vos sabés que yo me tiro del chat porque tengo esa desviación profesional de que cada vez que estaba en una reunión adicional y alguien hacía una pregunta, la pregunta duraba más que la respuesta. En cambio, ahora el chat te resuelve esto. Ya tenés que ir al punto en el chat también, ¿no? Es como la comunicación por WhatsApp, o sea, viste, hoy tenés determinada cantidad de caracteres y si te escriben mucho es como un pesado, ¿no? O sea, en este mundo la comunicación es de otra índole, es más breve, es más corta, es más al grano. No, por eso no es profunda, es otra la idea, es otra la danza, te diría, en términos generales. Viste, yo últimamente digo, mirá, vos estabas jugando un partido y tenías césped natural. Bueno, ahora te lo cambiaron, te cambiaron a césped artificial, tenés que salir, cambiarte los botines. Pero no es solo cambiarte los botines, es pensar que la pelota pica diferente, que la velocidad de juego es otra y que tenés que seguir otras reglas. Es así de simple. ¿Qué tendríamos que tener en nuestros hogares para hacer, para el teletrabajo? ¿Qué es prioridad? Te lo cuento desde el lado del running. Cuando alguien quiere empezar a correr, yo que soy un maratonista, lo que le digo es, mirá, si tenés para invertir 10.000 pesos, invertí 9.999 en las zapatillas y un peso en todo lo demás. ¿No? Totalmente. Utilizar esa lógica. Acá. ¿Qué importa? A ver, déjame hacer una distinción, porque una de las cosas que está pasando, que mucha gente habla hoy del teletrabajo con lo que pasa hoy. Y entonces se mezclan mucho las aguas, porque realmente lo que está pasando hoy, si bien nosotros estamos teletrabajando, no es exactamente la condición del teletrabajo. La condición para que sea el teletrabajo tiene que ser voluntaria. Vos tenés que tener la posibilidad de hacerlo y ofrecerte a, o decir, no, yo voy a trabajar en la oficina. O sea, ahora, dicho esto, mirá, es fundamental tener un espacio. Es fundamental tener un lugar en donde vos digas, mirá, cuando yo estoy acá, estoy trabajando, es mi escritorio, tengo mis cosas medianamente a mano. Cuando salgo de acá, sé que no estoy trabajando. Entonces hago un corte, empiezo y termino. Porque el problema, viste, una de las cosas por las que no se implementaba el teletrabajo es porque decía, bueno, ¿cómo aseguro la productividad de mi gente? ¿Cómo me aseguro que van a estar todo el día mirando Netflix y qué sé yo y qué sé cuándo? Acá es al revés, te pasás todo el día trabajando porque estás en tu ambiente y es mucho más difícil cortar que no cortar. Porque te llama tu jefe, porque vos te enganchas con lo que estás haciendo, te quedó pendiente algo, te metés y ya está todo listo. Entonces tenés que estar muy seteado a que tu jornada tiene un principio y tiene un fin. Ahora, te lo digo desde la compañía, la compañía tiene que favorecer eso. Porque hoy en la actualidad hay muchos que dicen, bueno, mirá, yo tenés tu computadora, tenés tu conexión a internet, tenés todo, acá no cambió nada. ¿Cómo no cambió nada? Tengo los chicos adentro, está mi marido, está mi mujer. Tenés un montón de factores con los cuales tenés que negociar y tenés que tener una flexibilidad mayor que la que tenías que tener antes, que ya la tenías que tener. Y flexibilidad en el sentido de pactar resultados. O sea, cuando vos estás en teletrabajo, la verdad que a nadie le tiene que importar cuántas horas trabajaste. Lo que tiene que importarle es que vos podés entregar la tarea a la que te comprometiste. Y si no podés hacerlo, como mínimo avisá, decís, mirá, me pasó un problema determinado, no sé qué, voy a llegar, pero esto te lo voy a entregar más tarde. Es como, te diría, el rudimento de cómo armar una organización virtual. ¿Con quién, cuando vos en tu consultora te sentás a planificar el teletrabajo de una empresa, que esa es una de tus tareas, con quién te sentás, con recursos humanos, con empleo? Depende de la compañía. En general, muchas veces te llama, si es una compañía mediana, te llaman el de recursos humanos para que lo convenzas al dueño o al CEO de la compañía. Eso es como lo más estándar porque hay muchos pluritos, porque hay muchas todavía resistencias que la verdad quedaron, ya quedaron demolidas. O sea, ya fue. Mirá, una anécdota que me recordaron hace poco, que viví yo, pero me había olvidado. Y sirve para entender un proceso de crisis. 2002. Estábamos, nos explotan una compañía que trabajaba. ¿Qué compañía explotaste? Así la gente... Bueno, de lo que yo te hablo ahora, era una empresa que se llamaba Softnet Logicalis, que hoy es Grupo Promont Logicalis. Es una compañía de tecnología, Gold Partner en Cisco. Fue la empresa que trajo Cisco a la Argentina. Y te hablo de... La trajo en el 95, 90 y pico. Sí. Es una empresa donde lo que trabajábamos, muy pocas personas, pero personal de alta calificación. O sea, cada ingeniero de esos había que cuidarlo como el oro. Sí. Lo que nos pasó a todo el mundo en el fin del 2001, 2002, nos planteamos cómo seguimos adelante. Una situación bastante parecida a la que estamos viviendo hoy. Entonces, el número uno de la compañía dice, mira Gabriel, yo no voy a despedir a nadie. Por un año yo no tomo este compromiso, no quiero despedir a nadie, ayúdame a ver cómo seguimos. Porque despedir a alguien hoy en estas condiciones es condenarlo a una situación espantosa. Ok. Entonces, en aquella época lo que propusimos fue bajar los salarios. Bueno, vamos a hacer un plan, no era tan común hace tanto tiempo atrás. Bueno, hagamos un plan, hagamos un tiempo, lo implementamos, conseguimos cobertura legal, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y en las comunicaciones me llevó solo 72 horas convencer a las 200 personas sin que había que hacerlo. Pero, lógicamente, no todo el mundo va y te abraza y te da un beso y te... No. Hubo un chico, era muy joven, que se llama José, y él fue el que escribió esto y me lo hizo acordar. Me dice, mira, ok, yo te pongo una sola condición. Quiero hacer teletrabajo. 2002. 2002. Teníamos todo para hacerlo. Y él cuenta, vos te diste vuelta, viste a mi jefe, como mi jefe no dijo nada, vos me permitiste. O sea, la tecnología está hace mucho tiempo disponible. Lo que no estaba disponible es nuestras cabezas. Y esto que pasó ahora barrió con todo esto. Entonces, ahora, o jugamos el juego o te quedás afuera. Esto es lo importante. O sea, o bailás o te quedás sentado mirando cómo bailan los demás. Porque la música cambió. Claro, mirá que yo, la verdad que tengo toda mi compañía casi en teletrabajo. Salvo Matilde, que está acá, y Paola, mi hijo Martín y Viviana, las otras 20 personas trabajan en su casa desde siempre. Acá veo que está ahí, que trabajan en su casa desde siempre. Es más, yo tengo un producto que se llama Devis, que nació hace 16 años y nos autodenominamos los Bananas en Pijamas. Porque todos éramos los únicos que laburábamos en pijamas. Entonces, no nos costó a nosotros. Pero me gustaría, Gabriel, que veía, si yo tengo que dirigir ahora, que no estoy acostumbrado, un diálogo, una charla, una reunión, donde tengo teletrabajadores, o una reunión de estas características, ¿cómo hago? ¿Cómo abro el juego? ¿Cómo permito que todos se luzcan? ¿Cómo logro que yo te escuche, pero que los que están ahí, los 29 que están por el otro lado, también se tienten o a escribir, o a escuchar, o a no volar? ¿Cómo se hace? Bueno, normalmente vos tenés un equipo que conoces. Vos medianamente a las personas las conocés y sabés quién es el más volado, quién es el que tarda más en un razonamiento, quién es el que nunca va a estar de acuerdo. O sea, en general vos tenés tu mapa de equipo. Imagínate un control de aeropuerto donde ves los aviones, vos lo que tenés que tener es tu mapa en el radar, o sea, cómo está mi gente. Y lo que tenés que hacer es, si la reunión viene muy aburrida, como que no sentís que te están llevando el apunte, bueno, busca el tipo que te pelea y provoca lo. Busca el contra. Busca el contra, pero provoca lo, ¿me entendés? O sea, busca que el otro salte, porque en general viste que el contra salta fácil. O sea, vos lo tenés que provocar, decir, bueno, Claudio, ¿y vos qué pensás, che? Porque, no, bueno, no. Y ahí se empieza a armar otra vez el ruido. Si ves que sentís que vas muy rápido, le preguntás al más lento, che, a ver, contame, ¿qué de todo esto que yo conté entendiste? O sea, lo tenés que hacer mucho más participativo. Y lo que tenés que hacer en entornos virtuales es trabajar más en una noción transversal. ¿Qué quiero decir con esto? En la virtualidad, y en general hoy, el liderazgo es mucho más horizontal. Porque, en la verdad, nadie tiene la receta de cómo resolver un problema. Porque son todos problemas muy nuevos. Podés apelar a cosas anteriores, podés pensar, bueno, esto, pero se aproxima. Entonces, vos necesitas mucho de todo tu grupo. Entonces, lo que tenés que hacer es darle responsabilidad en ciertos temas a los demás. Decís, che, vos que en esto sos bueno, ¿qué opinás? O sea, tener en cuenta de tu equipo quién juega mejor por izquierda, quién juega mejor por derecha, quién sabe más de contabilidad, no sé. O sea, de cada uno de los temas que vos trates, ¿quién es el experto? Y dale la palabra. Y dejá que el otro lidere. Y bancátela. O sea, bancátela quiere decir, correte, porque el liderazgo hoy es más compartido hasta un momento en donde tomás una decisión. Y cuando tomás una decisión, como vos sos el responsable del equipo, decís, bueno, cortamos acá y vamos por acá. Y te juzgás por algo. Pero eso en un entorno mucho más participativo que lo que tradicionalmente se venía trabajando. ¿Cómo, digamos, aconsejás que haya una especie de moderador que no necesariamente sea el que pide la reunión? Sí. Y generalmente tenés que tener a alguien en el equipo que haga la minuta. Siempre hay un especialista en minuta, ¿viste? Siempre a alguien le gusta. Porque en general a nadie le gusta hacer la minuta, es un problema. Y a ese que le das la minuta, como le tirás un pelotazo, bueno, cada tanto dale otro premio, ¿entendés? O sea, dale algo que se luzca en otra cosa. Pero alguien tiene que llevar eso. A veces se hace rotativo, pero no siempre es bueno. Porque no todos pueden moderar y vos ahí lo que tenés que hacer es siempre tener como tu contraparte, tu partener. Porque también puede ser que se te caiga la conexión. Un punto importante. Sí. Y acá podemos hacer un auspicio si lo conseguimos. Tenés que tener una buena conexión. Y si trabajás mucho online, una de las cosas que yo particularmente estoy aprendiendo es que tenés que tener dos conexiones. Tenés que tener un backup. Porque imagínate que yo estoy comprometido contigo a tener esta charla y se me corta internet. Estamos afuera. Estuve en un webinario hace poco, tres horas antes se cortó internet. Y ahí sudando la gota gorda para que levante la película. Entonces, el tema de la conexión no es menor. Y sobre todo, depende de la importancia de tus reuniones, deberías tener dos conexiones. Eso no es descabellado. Y si podés tener dos computadoras, también. Confidencialidad. ¿Se pierde con esto? Absolutamente. Absolutamente. Vos tenés que tener claro que hay ciertas reuniones que no podés hacer. Inclusive, primero, yo cuando estoy en videoconferencia pido que todo el mundo prenda la cámara. Para mí me gusta ver a las personas. Hay quien se maneja solo por teléfono. Y la verdad que a mí, qué sé yo, mi estilo, ¿no? Mi estilo a lo largo del tiempo, yo siempre decía, che, miremos, no, veamos, no. Porque tenés un, no sé, si soy más controlador en la cabeza, te da como una idea de mapear mejor el terreno. Pero yo no sé si atrás tuyo tenés alguien que te marca algo. De hecho, me ha pasado, me he dado cuenta, por las miradas de la gente cuando estás hablando. Porque levantan la canción y dicen, che, ¿quién está ahí atrás? No, está fulanito, porque como no sabía este tema, me pedí que venga y que escuche. ¿Viste? Porque cuando dirigís a un equipo grande, parece que estás tomando el dedo. Mirá, yo no te estoy tomando una prueba. Si no sabés, ahora, da vuelta a la cámara y los que estamos, estamos todos. Porque es muy común que aparezca alguien y le diga, yo me quedo. Y se queda escuchando atrás. Y se te puede armar una complicada. Tienes que tener mucho cuidado. O sea, en general, cuando vos metés la tecnología y después vas a tener una buena charla sobre ciberseguridad, la primer víctima es la seguridad. Entonces tenés que tomar ciertos recaudos. No para no hacerlo. Pero sí tenés que entender que las reglas son otras y que tiene otros riesgos. ¿Qué es más seguro? Es un Google Cloud, es un Zoom con todos los ruidos que hay ahora, ¿no? Es una Skype. Mirá, si yo soy algo, es mal usuario tecnológico. A mí, mis compañeros, tengo acá algunos amigos que lo saben. Entonces, me da mucha vergüenza poner, podría hablarte de Zoom, podría. Pero por respeto a algunas personas que están acá, te diría que no tengo mucha idea. Yo siempre tengo algún partner tecnológico que me asesora. O sea, entiendo mucho de tecnología, pero como usuario soy considerado de los malos. No por eso le escapé al tema y no por eso dejé de usarla, ¿me entendés? O sea, yo creo que esa es la gracia. Que no importa qué tecnología vos uses, sino cómo está tu cabeza adaptada para entender el entorno en el que vas a jugar. Y hoy por hoy, digamos, siempre se pensó que la tecnología era para los más jóvenes. Y ahora cada vez más, digamos, se ven más canas en las pantallas. ¿Vos crees que va a...? Bueno, obviamente esto democratizó muchísimo, ¿no? Y a una velocidad increíble. ¿Cómo crees que va a seguir la historia? Mira, esto que está pasando ahora, solo se aceleró algo que iba a pasar. O sea, no que explote el mundo, pero sí que la transformación digital se ve. Esto estaba más que claro y acá te tiro solo un dato. En cinco años, el 75% de la fuerza laboral van a ser ocupada por millennials. Así que era solo cuestión de tiempo que la virtualidad, que las tecnologías y las redes lleguen a las compañías. Era solo cuestión de tiempo. Porque de hecho hace ya bastante que está. Esto definitivamente solo llegó, solo lo que pasó es un gran empujón que tuvimos todos a decir, bueno, mira, ¿sabés qué? Te da fiaca, te da pereza, no lo tenés en el mapa, no lo entendés, bueno, o te subís o te quedás afuera. El otro día yo participé, hago un grupo de lectura con una profesora de literatura, que yo decía, ¿y cómo lo va a resolver esta mujer? Porque todo su público es gente de más de 60 años en general y además psicoanalistas. Con lo cual es una mezcla, yo soy psicólogo y sé de lo que te digo, era una mezcla como decir, si hay un entorno árido para esto, era ese grupo. Con muchos contratiempos, que la verdad fueron muy divertidos, pero la reunión salió perfecta y estuvimos una hora y media leyendo a Borges y éramos como 15 personas. Cada tanto escuchabas, mamá, es acá, aprieta acá, aprieta acá, pero nada, te reís, te reís, te decís, oh, mirá lo que pasó, y chan, se acabó y seguís. Entonces, esto es lo que pasa hoy con la tecnología y así como es con las comunicaciones, va a ser con los medios de pago y va a ser con el streaming, con el tema de los músicos que están haciendo ahora canciones grupales a través de internet. O sea, tiene infinitas aplicaciones. ¿Vos qué contabas ahora lo de tu casa, lo de Matilde, creo que le decís? Sí. ¿No? Que recién conocés la casa. Hay compañías que lo que han organizado es, hoy es el día de la familia. Entonces, los equipos se juntan y uno muestra su casa. Uno muestra su casa, muestra su familia, presenta al perro, presenta todo lo que vos te imaginas del otro. O sea, hoy, hoy, hoy está pasando esto y en Argentina, no te hablo San Francisco. Hoy está pasando esto en Argentina. Así como se juntan a hacer happy hours o el CEO de la compañía organiza reuniones de 50, 60, 100, 200 o la cantidad de colaboradores que estén y los convoca a un happy hour y aprovecha un momento de relax para poder contar para dónde están yendo. Y esas son las prácticas que hoy, bueno, hoy, hoy más que nunca hay que tener. Sí, vos sabés que yo lo veía para, se lo decía mi hija, ¿no? La de 16, que está angustiada porque no puede tener las previas, ¿no? Con los chicos, quinto año. Sí, sí, claro. Hacete previas virtuales. Que cada uno se ponga su cervecita o lo que tenga ganas de tomar, charlan, van entrando y van, de alguna forma vas creando el espacio. Porque me parece que ahora la creatividad se puede desarrollar mucho más. Ayer me decía mi mujer, lo mandé hoy en el Ristre Fauna, en uno de los productos que yo tengo. Mi mujer me decía, che, están volando las tinturas en la góndola. ¿Por qué? Porque la gente que va al Coto, al Carrefour y todo eso, no puede ir a la peluquería y entonces se tiñe sola. Y hoy me llega, de un amigo que tiene una peluquería, me creció una genialidad. Y a mí, digamos, hace videoconferencias de cómo teñirte. Mirá, lo bueno de todo esto es que no hay nada inventado. Por primera vez nos pasa que dependemos mucho, mucho de la imaginación y de otro concepto, que es ayudar al otro. Porque hoy si no ayudás al otro, vos estás realmente perdido. Y esto es algo de lo bueno que está pasando en este momento. O sea, yo creo que la crisis está como acomodando ciertos valores en donde deben estar. Hoy escuchaba, estuve en la charla con el presidente del Grupo Modelo de México, perdón, de la principal cervecería. Y él contaba que implementando, de paso te lo cuento a vos porque creo que podemos empujar algo de esto acá. Él contaba una práctica que están haciendo con un grupo de empresas que es ayudar a tu restaurante. Entonces se inventaron un cupón, suponete mil pesos, en donde vos que vas a tu restaurante favorito, destinás mil pesos, das un cupón, compras un cupón para este restaurante y Grupo Modelo pone otro cupón más. O sea, juntan dos mil pesos que le dan ahora a este restaurante. Porque está claro que si no, cuando salgas de acá no vas a encontrar ningún restaurante. Entonces, ¿qué gana con eso? El tipo gana cash, puede sobrevivir y vos después en otro momento vas y consumís. Y a su vez, la cervecera va a saber que va a tener un restaurante donde poder vender su cerveza. Me pareció brillante porque tiene que ver con este concepto de ecosistema. Si vos no cuidás a tu ecosistema, nos venimos abajo. Entonces, este es un momento ideal para inventar cosas. O sea, y la verdad que dentro del bajón, dentro de la angustia que nos puede agarrar, hay que tratar de conectar con qué cosas diferentes podemos hacer. Mira, para talento, para estar en una empresa de talento, hoy es un momento espectacular. Te puedo asegurar que hoy, así como hay financieros que en momentos de crisis financiera pueden salvar o hundir una compañía, hoy tener un buen manager de talento puede hacer la diferencia, lo mismo que un CEO, ¿no? Puede hacer la diferencia, esto va para acá o esto se quedó en el camino. O sabés que, bueno, ahora tengo ahí algo que dice Hernán, pero quiero contar una. Mira, mira la ductilidad de los productos. Yo hace poco creé un vertical, como le llamo yo, de los almuerzos, al cual bauticé Conitos. Eso, los responsables del CONOSUR, digamos, ¿no? Los responsables regionales con base en Buenos Aires. Me di cuenta de que ahí había una oportunidad, porque cada uno de ellos no compiten entre sí en muchos casos, pero sí tienen cosas en común. Tal vez pueden decir, no, pero arreglar con esta línea aérea que tiene esta ventaja, o digamos, hay un montón de proveedores en común que pueden tener. Y es un sector que no está ordenado, no está institucionalizado. O sea, los tipos de recursos humanos tienen su Bench Club o tienen su asociación. Los CEOs tienen al IAEF. La IDEA está para los CEOs, ¿no? Los DIRCONS también tienen dos consejos y todo eso. La de la franquicia es lo mismo, pero esto no. Entonces, y aparte, digamos, tenía un punto también muy fuerte, que era, la mayoría son multinacionales, con lo cual yo llevaba a la mesa unas marcas espectaculares, porque tenía un Coca-Cola, un tipo de Coca-Cola, un tipo de Unilever, digamos. ¿Qué me pasó con la virtualidad? Me mejoró la situación. Porque ahora, un tipo que está en Paraguay, el otro día hice uno, que fue increíble, que había uno desde Montevideo, dos desde Asunción, dos desde Brasil y uno desde Santiago de Chile. Digamos, con lo cual mejoró la especie de una manera impresionante. Por eso lo que vos decías de la creatividad, definitivamente, hay una oportunidad y me gustó mucho eso de talento. Ahí tengo por acá, ahí tengo a Cristina Bonch, el que debe estar anotando cosas, ¿no? Ella es una recontra experta. Sí, claro, por supuesto. O la de las gurúes, y entonces, me imagino que en estas cosas toma ideas. Mirá que interesante lo que dice Hernán, otro headhunter. Me cuentan que hoy en Uruguay, L'Oreal está enviando tutoriales para las mujeres para hacerse tratamientos de pelo y te envía y vende los productos online, ¿no? ¿A futuro les termina sacando a los clientes a las cadenas de peluquerías en la venta de productos? Sí. Es que las peluquerías también se van a tener que reinventar. Para mí no se va a perder el lugar de la peluquería, ¿eh? Porque cumple otra función, cumple una función social que es difícil de reemplazar. O sea, hay tu peluquero y acá es sin distinción de sexo, porque para los hombres también funcionan. Las barberías tienen esta cosa de club, ¿no? De ir, de contar los problemas. Tiene otra película. Pero definitivamente van a tener que reinventarse como lo han hecho ahora. Vos viste cómo explotaron las barberías y eso obligó que a la peluquería tradicional también se reformule. O sea, yo creo que hoy todos tenemos que pensar cómo es mi partido, qué partido voy a jugar. E imaginar escenarios posibles. La virtualidad, cuando vos entras en el mundo de internet, la virtualidad te da la posibilidad de que el todo sea todo. Cuando te digo el todo sea todo es, mirá Uber. Uber en un determinado momento se inventó una película para una determinada ciudad y llegó exponencialmente al mundo. O sea, los fenómenos exponenciales, pasa eso y la tecnología es el medio adecuado para hacerlo. Y si la gente ya entra y entiende, hoy ya no tenés más que explicar lo que es un fenómeno exponencial. Ya está. Hoy solo con ver las curvas, el aplanar la curva, el crecimiento, ya está. Hoy el que no entendió lo que es un fenómeno exponencial es porque está mirando otro canal. O sea, hoy realmente, entonces, podés llevar tu negocio a formas diferentes. Vos podés acceder, cambiar tu distribución, vos podés hacer muchas cosas. Vos fíjate, ayer conté en el Restreto también, que me gustó mucho como concepto, lo que hizo el Noble. El Noble tomó el modelo Abón, Amway, Tupper, para vender pizzas, chipas y empanadas. ¿Y qué dijo? Vos estás en tu casa, no tenés ingresos, agarrá a toda tu gente del edificio y vendéle nuestras pizzas, te las damos congeladas. Entonces, replicó un modelo, el de multinivel, que ya es recontra antiguo, y que, la verdad, siempre ahora que lo pensamos, siempre estuvo pensado para productos que no eran de suma necesidad. Porque está bueno el Tupper, pero cuando ya tenés cuatro Tupper, ya está. Y el Amway está buenísimo, pero, ahora, anoche si te comés pizza, o sea, te metiste con algo de necesidad muy imperiosa, que tenés mínimo dos veces por día, al mediodía y al noche, ¿no? Con lo cual, me pareció como muy interesante. Y el rebote que tienen estas cosas, hoy me escribió uno, que creo que estaba Jorge Paviolo, estaba por ahí, me dice, che, pero tengo un amigo al cual vos conoces que hace delivery de cosas en Cuba. Por lo cual, va a llenar Cuba algo de panadas y de pizzas, ¿no? Es que te cambia la escala, lo mismo pasa con el talento, te pongo al revés con el talento. Hoy, en el formato virtual, bueno, necesitas a tu persona al lado, entonces vos podés contratar gente de cualquier lugar del mundo. Sí, claro. Simplemente tenés que tener en cuenta diferencias culturales, entender que no es lo mismo, que tenés que trabajar otro partido. Pero, ¿cuánta gente hay que está trabajando hoy, que manda a hacer algo a otra franja horaria, que cuando se levanta al otro día ya lo tiene y sigue la pelota? Porque, además, el partido hoy es mucho más rápido, es distinto, va todo, vuela, porque la tecnología lo que te permite, así como vos llegás a todos, tus competidores llegan a todos también. Entonces, se te abre la competencia por muchos lados, entonces tienes que cambiar un poco la regla del juego. El ejemplo de modelo, dice Claudina, es una propuesta de economía circular, sí, totalmente, donde un grande, modelo es el ejemplo, subvenciona a varios negocios más chicos que a su vez son los principales clientes. El plazo de supervivencia de modelo es mucho mayor que el de un restaurante, pero son los restaurantes que sin los restaurantes se caen y quedan sin un mercado, se quedan sin un yen importante. Algo muy interesante es repasar este modelo en todas las cadenas de valor, desde las grandes a los chiquititos, y sí, totalmente. Mira, si me permitís, hay un personaje brasilero que se llama Murilo Gamkum, que es, yo le digo que es el castica brasilero, para ubicarlo con un personaje, es un tipo dedicado a la creatividad, es una persona muy joven, y sus seminarios los da en ojotas. O sea, son las ojotas más famosas de Brasil. Murilo viene haciendo una aproximación en donde él lo que dice es, el mundo se venía preparando para esto que está pasando. ¿En qué sentido? La economía circular, los movimientos veganos, los movimientos ambientalistas. O sea, hay toda una serie de cosas que empezaban a pasar que hoy empiezan a tomar otro valor. Y es interesante porque esto de cortarla con el círculo del miedo, es decir, toda mi identidad está basada en la posición que yo tengo, yo soy en función de lo que tengo, por romper este círculo y decir, mira, yo soy esto que a mí me gusta, yo soy esto que puedo hacer, cambia radicalmente la posición, y va con lo que comentaba Claudina de economía circular. Claro, es muy interesante, digamos, los cambios de paradigma, y sobre todo, con quién uno cree que compite. Yo siempre pongo un ejemplo, y uso una cadena de ejemplos, ¿no? Un día le hacen una nota a Florentino Pérez, que es el Real Madrid, y le preguntan con quién compite. Y él dice, yo compito con Disney, porque una película dura dos horas, y un partido dura dos horas. Yo tengo que lograr que la gente vaya al Bernabéu y no vaya a Cinemark. Tengo que lograr que la gente compre Canal Plus y no compre HBO, ¿no? Entonces, cuando vos mirás esa lógica, entendés por qué Cristiano Ronaldo, por qué Zidane, por qué Beckham, por qué Bale. Todos jugadores lindos. Sí, 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 claro. Y es más, hasta una cosa que cuenta la leyenda, no lo puedo comprobar, pero no me cabría duda de que es así. Sergio Ramos, el capitán, creo que estaba en Sevilla, y el Sevilla le pidió dos millones de dólares por el pase, y él le pagó seis. ¿Qué? ¿Oda? El Real Madrid no puede comprar jugadores de dos millones de dólares. Claro, no, 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 tal cual. Entonces, esa lógica trasladada a ver con quién competís, ¿no? Adidas, el presidente Adidas, que ahora tiene un bolonqui importante, que están haciendo un salvataje, él dice que compite con Netflix. ¿Por qué? Porque si vos mirás películas, no usás zapatillas. No, 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 no serías a correr. Claro, y el tercero, que me pareció muy interesante, es el Netflix, el presidente de Netflix, que él siempre cuenta que compite con el sueño. Exactamente. ¿Cuándo dejas de ver? ¿Cuándo te dormís? Exactamente. Si no entendemos que la competencia está en otro lado, que mientras estamos boludeando hay alguien que está escribiendo nuestro nombre en una bala de plata, no vamos a tener esa lógica de decir, me tengo que aliar con alguien. Ahí voy a lo que es la competition, digamos. Por eso lo de modelo. Exactamente. Por eso aparte generó una fidelización con esos restaurantes, porque le está tirando una mano en el momento indicado. Por eso, viste, hoy, y lo decía Jonathan, en la reunión que tuviste, cuando hablaba de la asociatividad, hoy, viste, sobre todo en, por ejemplo, en áreas como las nuestras, Talento, que son de barreras tan bajas y todo el mundo puede entrar. Bueno, no te tenés que preocupar si alguien te copia, si alguien, algo que vos usás, no pasa nada. Al contrario, vos tenés que juntarte con gente que puedas hacer más fuerza, que tenga por ahí un perfil complementario, y empujar juntos, porque el partido es muy difícil. Y necesitas muchos más recursos. No es como, viste, yo no, esto yo me quedo, me quedo con este cliente, es mío, no te lo comparto. Eso se rompió, y se rompió en serio. Y eso, para mí, es el click, es el cambio de mindset que hay que hacer y entender. Y ahí podés usar la tecnología, podés meter todo lo que necesites, que está lleno de cosas para hacer y para poder aprovechar. Este modelo de trabajo virtual, pregunta Chosky y Bobchi, que es lo que debe hacer Cristina, y debe estar en el, o a ella le dice Chosky o es el de su hija, digamos, ¿no? ¿Este modelo de trabajo virtual hará desaparecer lentamente a las oficinas? ¿Se va a empezar en el mercado inmobiliario? A ver, yo te diría que ahora estamos en un pico, va a haber un movimiento de, para mí, ¿no? Va a haber un movimiento como que todo vuelve a lo normal y va a volver, o sea, estamos en medio de un péndulo. Pero claramente, claramente, las oficinas no es que van a desaparecer, porque también está bueno juntarse, también está bueno tener reuniones grupales. Lo que sí vas a necesitar es que sean menos. Entonces, hay compañías, ya hay compañías grandes que ya anunciaron que van a volver a trabajar y van a sostener el tercio de, o sea, un tercio de la compañía en teletrabajo rotativo, o sea, una semana esto, una semana lo otro, porque también el teletrabajo tiene sus costados negativos, o sea, el tema del aislamiento, el tema de, es más difícil de culturizar, o sea, tiene cuestiones. Por ejemplo, yo haciendo, dirigiendo un equipo de tanta gente como manejaba, una vez por año hacía una reunión y nos juntábamos y tres o cuatro días trabajábamos y a la noche íbamos a cenar y nos tomamos una cerveza, y es ahí el momento en donde este se conoce con el otro, y qué sé yo, y es donde se va linkeando. Pero mirá, un colega, un colega que tiene una oficina ubicada enfrente del Monumental, vista gloriosa e imponente, que a mí me gusta mucho ir ahí. No, es una vista maravillosa, el tema es que... No te creas, mirá que últimamente, no empecemos por ahí porque nos vamos a ir. Pero mirá, él tiene una oficina de aproximadamente 150 metros, tiene una consultora que trabaja, y él me ofrecía, vení, sumate, vení a trabajar conmigo, compartimos los gastos, yo empecé a hacer los gastos, cuánto pagaré esto, cuándo... Y yo, viste, al principio digo, yo necesito, y la verdad que mucho no, yo ya estoy más acostumbrado. Ahora, hablé con él hace poquito, y me dice, mirá, si algo aprendí, es que no necesito más la oficina, y que toda esa cuenta de gastos que pagaba, la verdad que la voy a tratar de alquilar y que la voy a conformar en un ingreso. Mirá, imagínate el campo de Facebook, en Silicon Valley. Hay trabajando 15.000 personas. Imagínate que es una ciudad, imagínate 15.000, o sea, cuántos edificios hay, es un mundo. Yo estuve ahí hace poquito, antes del temblor, en diciembre. Está vacío. Cuando vos vas ahí, te encontrás que tienen carpintería, no sé cuántos restaurantes tienen, salas de música, y así, y podemos ver, peluquería, qué sé yo. Imagínate lo que gastan en seguridad, lo que gastan en limpieza, en alquiler del inmueble, etcétera, etcétera. O sea, no van a volver a la misma situación una vez que demostraron que pueden seguir trabajando. No van a volver al mismo lugar. Ya te escuchaba, ¿no? Y ahora ahí tengo un par de cosas más. Bueno, Diego, que tal vez es el hinche de River, una de las zonas más lindas de Buenos Aires, que dice. Pensaba en los locales de venta de las tiendas, ¿no? ¿Qué tenés en el modelo? Oye, ¿qué hacemos? Un Zara grandote, en cuesta blanca, o hacemos uno chiquitito para ahorrar el metraje, ¿no? Y ahora, digamos, ahí también va a haber que pensar. Pero, mirá, te digo algo, que eso porque vos y yo somos un poquito más grandes. Pero, por ejemplo, últimamente, no hace tanto, hay mucha venta por Instagram. Mi hija, mi hija tiene 23 años, me dice, no, porque me compré y voy al showroom, acompáñame a tal edificio. Y vas a un edificio, que es la casa de la tía Carmela, que en su habitación tiene disponible, entras ahí y tu hija va y se compra las remelas. O sea, eso ya había un underground que venía pasando. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos justamente porque había todo un espacio que no estábamos mirando. Totalmente. Bueno, quiero agradecerle a Isca Posamos, dice Devin Nacludel. ¿Debe ser algo? Devin, poneme acá. ¿Sos algo de León Nacludel? Es la sobrina, la sobrina. ¿Es serio? Mirá, yo fui periodista cuando León era entrenador. Bueno, Leandro Ducret dice, ¿cómo crees que va a afectar este modelo virtual que aparentemente funciona y está probado en parte en este momento? ¿Creen que las personas van a exigir trabajar más tiempo en su casa? ¿Cómo va a afectar esto en las madres y padres que trabajan? Bueno, es que justamente uno de los beneficios del teletrabajo tiene que ver con esto, tiene que ver con el tema de los chicos y acá no quiero decir para que las madres trabajen mejor porque no quiero entrar en ese sesgo, o sea, es para que cualquiera de los dos, esposo, me sale, cualquiera de los dos colaboradores de la pareja pueda estar en su casa y tenga otra aproximación. Y de hecho te digo, hay plataformas de gestión de teletrabajo, hay una importante, se llama Transparent Business, que la hizo una argentina que está ahora en Miami y que realmente está funcionando muy bien, que ya estaba presentada como SheWorks, justamente porque cuando ella la empezó a empujar, la empezó a empujar para generar la posibilidad de mejorar el balance de vida-trabajo de la mujer, te digo, hace cinco o seis años atrás o un poco más. Definitivamente que sí. Pero, ojo, el teletrabajo, acordate lo que yo decía al principio, tiene una cuestión de voluntariedad. Porque no todos somos iguales y no todos, a no todo el mundo le va a ir bien teletrabajando. Hay gente que va a preferir el modelo anterior. Y ahí yo creo que las empresas van a tener que jugar mucho en entender quién se adapta mejor y quién no. Porque el temor a ver Netflix es real. O sea, hay gente que no puede, que se va, que se vuela, que no se organiza, que le puede costar ordenarse y no funciona bien, ¿viste? Yo necesito... Entonces, ese es un tema importante. Bueno, casi nos vamos, pero primero tenemos a Claudia que dice, mi gran duda es cuál es el plan B si la conectividad colapsa. Bueno, mirá, si no colapsó hasta ahora, realmente yo creo que vamos a empezar a, ya vamos todos a empezar a estar concientizados en que hay cosas que no hay que mandar, si no hay que mandar tanto video, tanto meme, hay que cuidar la infraestructura. Si no colapsó en los 15 primeros días, que todos salimos como desesperados, desesperados y que además la angustia nos hacía, mirá esto que está, mandar chiste, 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 chiste todo el tiempo. Bueno, yo no, no... Y la verdad me sorprendió gratamente. Yo suponía que Argentina iba a responder bastante... bastante peor de lo que anduvo. La verdad que anda bien. No hay grandes problemas en general, ¿no? Vos sabés que es cierto, no hay tanto, ya no hay tanto meme, ya no hay tanto, ya no hay tanto fake, ¿no? Y no hay tanto video. Bueno, David me dice, bueno, por supuesto recordando a su tío, mandar un beso a mi viejo, que se está recuperando, el hermano de León, y por supuesto que le mando un beso grande. La verdad es que sí, León Nasrudel fue el creador de la Liga Nacional de Básqueto, ¿no? Y yo estaba en ese momento, ¿no? Después tenemos, ¿cuál le parece que es la mejor forma de controlar la productividad de los equipos de teletrabajo? Bueno, depende del modelo de negocio. Una es a través de herramientas específicas, como esta que te decía, Transparent Business. Si tu negocio, sobre todo los negocios que dependen mucho el tema de la cantidad de horas para facturar y cuestiones así, tienen un tracking muy bueno para gestionar ese problema. Si tu negocio, vos podés, no necesitas tanto el detalle y vas más al punto final, bueno, yo iría más por el control del resultado. O sea, yo necesito que me entregues un producto, que puede ser un informe, un análisis o un balance o qué sé yo, bueno, ir más al resultado. Y eso es un cambio que todos tenemos que hacer. Si le llegó cinco minutos, si le llegó media hora, si le llegó dos horas, esto pasaba lo mismo en las oficinas si no nos dábamos cuenta. Porque el que trabajaba rápido en la oficina, ¿cuántas veces, cuántas películas hay que, viste, hay uno que trabaja rápido y le dice, shhh, pará, pará, no menos que si no se avivan y nos tiran más laburo. O sea, esto es sabido. Entonces, yo iría más por cuál es el resultado de tu trabajo. O si mi negocio lo requiere, hay herramientas, y te digo, una, Transparent Business, funciona muy bien. Y hay otras más también, por lo tanto. La última, por el que, Marcelo Rodríguez, perdón, ¿cuál es el nombre del brasileño de las Ojo? ¿Lo podés escribir? Sí, te lo pongo acá. Sí, así lo tenemos todos. Y yo también lo recomiendo. Ahí va, ahí va a aparecer. Ah, aquí está. Muy interesante, me hicieron pensar en otras perspectivas. Dice Lita Kuk, que no sé quién es Lita Kuk. Soy arquitecta y diseño en el local con gente. Da vértigo el cambio, pero va para ese lado sin dudas. Mirá, vos sabés que vos sos arquitecta. Yo tengo un pariente arquitecto, ¿no? Y entonces lo llamé y le digo, bueno, mirá, realmente estás complicado, ¿no? Y me dice, mirá, yo voy a hacer un pariente en el interior de la zona atlántica, ¿no? Para Pampa y todo eso. Yo creo que estoy apostando a que la gente, ya que no se va a poder ir tanto de viaje afuera, va a buscar lugares para construir o para comprar más cercanos para poder irse de las urbes donde nos dicen que todavía vamos a quedar sugestionados, de que no tenemos que estar todo el tiempo sentados o, digamos, en casa. Con lo cual, me parece que hay una vuelta de rosca para la arquitectura también, ¿no? Hay una oportunidad en turismo de estancia, hay una oportunidad en aire libre, yo creo. Y ahí, si hay una oportunidad de aire libre, los arquitectos tienen una chance, ¿no? Y acá, bueno, Pablo Rodríguez dice, Guaira, ¿está entiendo en Transparent Business? Sí. Mirá vos, Kiria, claro, mirá vos, Silvina, tiene una gran... Silvina, se cerró, lo anunció ayer. Ah, mirá vos qué bueno, che. Ah, la había llamada Silvina. Logró una capitalización de 6 millones de dólares el año pasado, sobre una valorización de 200. Qué malo, qué malo. Bueno, 17.58, ya casi estamos terminando. Quiero agradecerte muchísimo, Gabriel, la verdad, aprendí muchísimo. Espero que se engancharon también. Y nada, la verdad es que esto es un nuevo desafío que tenemos y tenemos que tener herramientas permanentemente para poder desarrollarlas. Así que, muchas gracias, seguimos en la cancha y, por supuesto, todo lo que tengas, todos los tips que puedas tirar para el listeleto, muy agradecido porque acá tenemos todos los listeletos que están, que los van a valorar muchísimo. Te mando un abrazo, saludos y gracias a todos por la paciencia de escuchar. Un placer y muchas gracias a Red Hat por el VirtualNet, muchas gracias a Expertisen porque nos permite que armemos todo, gracias a Google Cloud y, por supuesto, a Logitech porque me hace un poquito más lindo. Gracias, hasta luego. Y ahora podemos sacar la camiseta de Mora y ponerla... Dejala, por favor, dejala una más. No, 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 no me pida demasiado, no me pida que cabecé. Chao, un abrazo.